Me van a dejar un sitio en el que no puedo salir, tío ¿Qué coño es esto? O sea, me ponen al lado de mi coche Y estamos separados por una verja, tío Venga, hombre, que farsa es esta Esto es muy de Rockstar, eh Puta nube, tío, puta nube Dejarme salir Vamos, pues Me obligan a tirar una granada, ¿sabes? Es que, así Ah, para que gaste Los dólares Youtube money, venga Vamos Caen farolas, tal Luego me echarán a la bronca a mí, encima O sea Creo que usted es el único pringado que le pusieron lo del gorro Sí, tío, maldito gorro de loser Chas, chas, chas Chas, 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 chas ¿Dónde? Dime, compañero Mira que coche más bajo yo Sí, en la carretera Hombre, ¿qué haces aquí, tú, Pao? Siempre que haces lo del coche, Vegetta, me suena Mírame la picha que tengo aquí Siempre mírame el coche, mírame el coche Y hacía mucho que no hacía esto, ¿eh? ¿Y qué? Todo tuyo ¿Y hacía tiempo que no hacía esto, eh? ¡Madre mía, chaval! ¿Qué forma? ¡Hala! Nada más entrar, ¿ya? Ya, ya, ya Luego se queja No, pero, vamos a ver No, no, y luego se queja él Se quejan Se quejan Los que ven los vídeos Luego, Vegetta, qué bueno es, qué bueno es ¿Sabes? Vale, cogemos esto Por aquí Vegetta Vegetta es todo maldad Y... Ufff, ufff, ufff No puede ser más mala gente, chaval Willy, subes Y no me tiras del coche, por favor A ser posible Vegetta, eh... No puedo darte lo que prometes Lo que pides A ver Lo que prometes Vale Yo voy a ir pidiendo un jet para ir a buscaros, ¿vale? Este es el motor, por favor Vale A ver, Vegetta me dejó una embuela, tío A ver A ver Chan, chan Chan, chan ¿Estáis preparados? Sí, yo estoy esperando un coche He dicho que... He preguntado ¿Estáis preparados? ¡Ulvo! ¿Qué habéis hecho? Nada, que... Me he liado El coche de Horacio El de CSI Ya me persiguen Tres personas Tres estrellas ¿Por qué tengo el paracaídas Sin haber montado un avión todavía? Este ya espera que yo me vaya a lanzar A algún sitio, eh Cuidado con ese coche Te ha pasado un coche muy cerca, eh Madre mía, niño Oh, yes Ok Willy Dime Estoy detrás de ti Te está persiguiendo la policía, ¿no? No Si quieres, te lo quito de en medio, eh Sí Que me llaman el tanque ¡Pum! ¡Oh, chaval! ¡Vamos! ¡Uy! Sí que me subo por la montaña ¡Vamos! Ok, yo tengo un 4x4 Estoy en el aire, compañeros Te... te... te visiono Te visiono Aterriza rápidamente ¿Cómo que... a ver, no me pegáis eso cuando acabo de despegar? ¡Oh! A ver, aterrizo en el aeropuerto, eh Mismamente, entrad al aeropuerto ¡Vamos! Mismamente, ¿sabes? Mismamente ¡Perfecto! ¡Qué control de vehículo, chaval! ¡Willy! ¡Vamos! ¡Hombre, Willy! ¡Si debemos el mismo vehículo! ¡Ahí! Somos como los de... ¿Sabes? ¡Eso es! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡Pinchito! ¡Vamos! ¡Chavalo, pinchito! ¡Vale, Willy! ¡Te quitan de atrás! ¡Vale, atento, atento, eh! ¡Uh, qué aterrizaje me estoy marcando! ¡Maniobra! ¡Maniobra de Hembridge! ¡Oh, qué buen! ¡Willy! ¡Ey, estás tonto, tío! ¡Este ya te he matao! ¡Este ya te he matao! ¡Eres tonto, tío! ¡Es que es tonto el pobre! ¡Pero sí que estaba ahí disparando! ¡Es que es tonto el pobre, chaval! ¡Venga, venga! ¡Que tengo esto preparado para escapar a México! ¡Sí, sí, chaval! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Cuatro estrellas! ¡La frontera nos espera, compañeros! ¡Cuatro estrellas, chaval! ¡Lo que menos se tiene que preocupar es la policía! ¡Vamos! ¡Me cago en, chaval! ¡Vale, necesito este coche! ¿Entonces tú tienes estrella? ¡No! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Es una emoción contagiosa la que tenéis! ¿Vale, dónde? ¿Cómo está? ¿Cómo han conseguido matar a la velgela sin querer, tío? ¡Pues tú eres tonto! Es decir, ¿cómo sin querer? Si has tirado un T4 atrás y yo voy detrás de ti y conmigo. ¡No, es que he tirado hacia adelante! ¡Pero me sé que tenía la pistola armada! ¡Tus balas me persiguen! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Vale, por aquí a la derecha! ¿Qué dice el otro? ¿Cómo van a ver su mundo? ¡Venga, por favor, acércados! ¿Dónde, coño, estáis? ¡Estáis en la mierda, tío! A ver, voy a abrir el mapa porque... ¡Madre mía! ¡Estoy llegando, que estoy llegando! ¿Estáis llegando a dónde? ¡Jua! Si estáis, o sea, por favor... Es que tú eres el que te iré de avión, no entiendo. A ver... ...nosotros a por ti. Es verdad. Ahí, mira... ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡Despego y voy a ver dónde estáis! ¡No, ya, nada, ya, nada! ¡Que estoy llegando! ¿Cómo que...? ¡Pero cómo que...? ¡Vaya, farsa, cuá, cuá! ¡Venga, no, rápido, que me da algo! ¿Qué pasa? ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Madre mía! Se está haciendo... Se está haciendo... Se está haciendo de noche, además, tío. Tengo una imagen preciosa en cámara, pero... ¡Guau! Pues, la verás cuando llegue yo. A ver... Bueno... Se te fastidió la imagen preciosa. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Esas son las condiciones... Yo estoy llegando y estoy muy cerquita, eh. Cada vez que me decís eso, mira el mapa y estáis más lejos, tío. ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Mira el mapa de verdad! Mira que se aproxima... Noroeste... A ver, ¿qué tal, tío? ¡Ven y calla! Con viento de... Viento de cola. Sí, la cola siempre te pega el viento, desde luego. Queda sin pantalones. ¡Oh, yes! A ver... Vale, 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 vale. Ahora tengo problemas... Es que aquí hay mucha... Hay muchas autopistas. Hay muchas... Hay muchas autopistas. Hay muchas autopistas. Ya no voy a moverme para cogerte ahí. Vale, 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 vale. He encontrado la solución. He encontrado la solución. ¿Quién es el que está aquí al lado? Vale, estoy aquí. Estoy... ¡Hombre! Willy. ¿Cómo puede ser que haya llegado hasta aquí? Venga, por dios. Por lo que me han matado. Vegetta, calla y conduce. Sí, tío. No, Willy. Copia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? 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 Me estás poniendo la cabeza como un bombo. Vale. Estoy... Cerca de Willy. Siempre estás cerca de Willy. Vale, vale. Hombre, es que vivimos juntos, el chico. ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Estás liando de una manera que te quedas... Pero ¿dónde estás, Willy, tío? Te veo ahí debajo de los puentes... Buscando una carretera por la que ir. La estás liando paradísima, de verdad. Eh, que me estáis parando Vegetta sin sentido. No, no. A ver, sentido tiene. Me estáis... De verdad. Voy a contar... Voy a contar 60 segundos y me marcho. 60. ¡No! ¡Ya estamos, ya estamos, ya estamos! ¡Willy, Willy, Willy! ¡Explota esto! Sí, sí, sí. El único que voy a explotar, chavales, es tu cabeza ahora mismo. Un de cuatro. Tres. ¡Dos! 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 Que no puede entrar. No tengo dinamita. ¡No me cuentes caca! Willy, Willy, está ya esto. No puedo dar toda la vuelta. Tío que no puedo dar toda la vuelta. roula. Willy está ya. Está ya que se abra. 41. Willy, ¿tú? 40. 49. 38. 38. 36. 35. 44. ¡Tre. ¡Ja, ja, ja! Esti y en 20, estoy en 20. treinta veintinueve veintiocho vegeta veint... pero si le estoy diciendo a willy le estoy diciendo que tire T4 tío y se pira es que es tonto macho si estoy al lado willy tío me he entrado por dentro yo entonces y estaba bastante cerca no wey una hueva gente y solo tenia que tirar un T4 macho me cago pero si me acabas de disparar pringao y no te matabas evidentemente porque no has podido porque eres malisimo tengo que llegar a la parte si para dispararte cabezón si para dispararte si tenia la metralleta 9 8 7 6 5 4 3 2 no 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 pero que andas tío por que haces esa caca por que haces esa caca que acabas de hacer uff chaval y ahora que hacemos maldita sea vegeta donde estas tío yo estoy llegando no 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 me estoy moviendo por que tenemos policia osea willy es que willy no me ha abierto la puerta te va a pasar lo mio por que no has entrado por dentro yo uff que cansino por que estaba al lado tuyo pero a dos vallas de ti yo tenía que ser un T4 donde yo estaba vamos a hacer maniobras vegeta y cuando entres al aeropuerto avísame que aterrizo y te cojo pero date prisa lucio que estamos haciendo estamos haciendo maniobras bien hechas tío joder vegeta vamos estas muy loco tío de verdad eh a ver aterrizo vegeta me cago en me cago en me cago vamos no has visto un aterrizaje así en tu vida chaval delante de vuestro mira 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 apuro apuro al máximo apuro al máximo venga aterriza para para allá venga vegeta deja de hacer el retrasado tío que tenemos policia que estan viniendo los coches hacia aqui aquí estoy compañeros vamos para allá salimos uff hemos perdido la busqueda genial uff que hace aqui la furgoneta esta de maletas un 100 metros es que me deja la maleta por ahi tranquilos ya estoy al lado queréis que coja ese coche y no lo llevamos que estas haciendo willy bailando te estas marcando unos bailables al lado de la puerta oh yes venga vegeta tío estoy cerquita uno murio esperando a vegeta sabes venga que pesadilla por dios disparamos vamonos abrupta chan 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 chararins why uno se este avion te esta esta dejando con tu banda sonora torn Assist媽 Vamos a hacer un piscinazo triple Pero con avión ¿En serio? Me gusta tu estilo Es decir, subimos a lo más alto Caemos en picado con el avión Vas a entrar en los cables del Hold Time Gate Por aquí sí que podemos pasar Oye, dos mil pavos Por buen comportamiento continuado Joder, esos que no ven tus videos Que bien va Rockstar, eh Vaya trullo Es el online más fluido de la historia Vaya trullo de servidores Rockstar Si nos estás escuchando ¿Cómo te imaginas a Rockstar? Es en blanco los duties Yo me lo imagino como Scarface Con una montaña de droga Y con todo billetes y un ametrallador a la mano ¿Sabes? Así me lo imagino Y con un botón para solucionar que el online vaya bien Pero no lo quieras ¿Sabes por qué dices madre mía, no? Mejor dejarlo así Hay unas luces a la izquierda en plan un círculo, ¿lo veis? Sí ¿Sabes qué es? Hay un chaval que se llama Arturo allí Y se llama círculo ártico Uh, Vegetta Si tuviera un botón de eyect Te lanzaría al vacío ya, tío A ver A ver, eh ¡Hombre, Willy se va! Adiós, compañero ¿Cómo que te vas? Ya está ¡Oh! Pues saltamos, Vegetta ¡Vamooos! ¿Dónde estás? Están aquí Vegetta Están aquí Vegetta Están aquí Vegetta ¡Eh! Vegetta, te has pasado ¿Dónde estás, Luzu? ¿Te has pasado? Te veo, te veo, te veo Madre mía, chaval Somos como ángeles en el cielo A ver, a ver, a ver Voy hacia ti, voy hacia ti Te estás pirando Luzu ¿Dónde estás yendo, loco? ¡Oh, oh, oh! ¡No! A ver, a ver, a ver ¡Luzu! Casi nos damos ¿Dónde estás? No te veo ya ¿Dónde hay una piscina? ¡No veo piscinas! ¡No sé! Se supone que estaba por aquí, Luzu ¿Dónde están? Le he ido a ver una, le he ido a ver una rápido ¡Oh! Veo una, veo una, veo una Creo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo no veo nada, Luzu! ¡No, no es una piscina! ¡No! ¡Es una ventilación! ¡Oh, no! ¡Triste final! ¡Oh, paracaídas! ¡Salvamos! ¡Salvamos la circunstancia! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estoy! ¡Ehhh! ¡Uuuu! ¡Estoy pa! ¡Lol! ¡Mira! ¡Estamos en rodeo drive! ¡Uuuu! ¡Buf! ¡Wilfred! ¡Te hemos perdido en el aire, tío! Pues sí Justo se iba a detonar el T4, ¿sabes? ¡Qué mamón eres! ¡Ehhh! ¡Has sido el karma! ¡Ese es el karma que decía que... Por lo adelantado! Lo había portado tan bien ¡Ehhh! ¡Luzu! ¡Dime! ¿Qué pasa, compañero? ¡Me ha dado mi pistola! ¡Oiiiis! ¡Mira, mira! ¡Es que guapa! Espérate, yo también la tengo bien larga, mira ¡Uy! Pero espérate, tengo otra de otro color ¡Atento! ¡Uy! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Uy! ¡Yo pensaba que tenía otra! ¡Luzu! ¡Pfff! ¡Luzu! ¡Tío! ¿Por qué me han matado que se me llevaba el coche puesto? ¡Luzu! ¡Luzu!